y nos acompaña hoy en el estudio la licenciada Jessica Raimundo Landero, ella es mentora de la empresa Startup Lab MX, viene a platicar con nosotros sobre un evento muy interesante, el Jagatón Tabasco dos mil veinticuatro. Bienvenida licenciada, ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, aquí gracias por el espacio para poder platicarles sobre el Jagatón. Pero antes me gustaría ampliar un poquito sobre qué es el Jagatón Tabasco dos mil veinticuatro. Bueno, el Jagatón es un espacio en donde los participantes pueden llegar y desarrollar una idea y en ese en esos dos días ellos pueden desarrollar un prototipo mínimo viable para poder presentarlo ante empresas y el jurado que va a calificar sus proyectos para decidir quién va a ser el ganador. Ok, ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué tipo de empresas pueden participar en este evento? Sí, pueden participar cualquier estudiante, maestro, cualquier persona que quiera empezar a emprender o que tenga una idea. Básicamente se descartan aquellas ideas que ya estén en operación, sino tiene que ser una idea para que ahí en ese espacio puedan ellos desarrollar el prototipo. Excelente. ¿Quién está organizando esta actividad? Bueno, todo esto se está haciendo gracias a a la Mexi y a CEDENER y por supuesto a la OJAD en donde se va a llevar a cabo el evento. Requisitos, vamos a platicar sobre aquellos requisitos que necesitan todos estos jóvenes emprendedores o microempresas que quieran este participar. Ok, para participar nada más tienen que formar equipos de tres personas, como les decían, tiene que ser totalmente ideas, no empresas, nada que esté en operación, sino en el formulario donde ustedes pueden entrar en la página de Startup Hackathon para encontrar este formulario donde les va a pedir dos cosas, nada más la parte de la idea que ustedes escriban qué es la idea que quieren postular y luego la viabilidad técnica, ¿no? Que realmente podamos desarrollarlo o desarrollar algo muy 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 pequeño que podamos presentar, ¿no? Y me comentabas también que hay premios para todos aquellos ganadores, ¿no? Pregúntanos un poquito más. Tenemos dos premios, para poder postular el hackathon todas las ideas tienen que ir a dos verticales, la primera vertical es contenido nacional y la segunda vertical es cadenas de valor, ¿no? Entonces, cada vertical tiene un premio de veinticinco mil pesos, entonces vamos a elegir a dos primeros lugares, a dos ganadores que se van a llevar veinticinco mil pesos. ¿Cuáles serían esos criterios para elegir a los ganadores? Ok, pues bueno, tiene que ser una idea original, algo que podamos ver que está funcionando, como les digo, ustedes postulan la idea y en este momento, en ese espacio de esos dos días van a tener mentores y expertos en el área para que ustedes puedan desarrollar esa idea, a lo mejor empiezan con algo que ustedes podrían pasar a una página web y luego conforme están sus mentores, conforme están todas estas personas que los van a estar acompañando, puede terminar siendo algo un poquito diferente, lo cual no pasa nada, para eso, para eso son estos espacios, para que puedan crear, innovar y desarrollar nuevas ideas. Y es que qué padre que se creen este tipo de eventos para que precisamente jóvenes universitarios o chicos de bachillerato puedan implementar estas ideas de negocios, ¿no? ¿Cuál sería la trascendencia que tiene este evento? Pues bueno, va a ser un evento muy padre, van a estar durante dos días, va a ser siete y ocho de junio, viernes y sábado, en donde vamos a empezar el evento a las ocho y media de la mañana y de ahí aproximadamente acabarán las actividades por ahí de las ocho de la noche, donde durante todo ese tiempo van a tener mentores, personas que les van a estar dando seguimiento y por supuesto comida también para que no se preocupen de nada más que estar creando y desarrollando sus ideas de negocio. Al día siguiente regresan, vamos a estar ahí desde las ocho y media igual de la mañana y vamos a ir acabando el evento como a las cuatro o cinco que va a ser la hora en donde ellos van a presentar todo lo que hicieron durante esos dos días y ahora sí, ahí es donde se eligen los ganadores. Excelente, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde se pueden ellos inscribir? Ok, en la página de Hackathon Tabasco dos mil veinticuatro en Start to Lab, ahí ellos se van a encontrar la página web, van a encontrar en donde inscribirse, también en las redes sociales de Start to Lab, en las redes sociales también de LOHAD, donde lo han estado publicando, ahí ustedes pueden postular y bueno, como les digo, es solo una idea, anímense a vivir esta experiencia, postulen la idea que tengan, junten a sus mejores amigos, a sus compañeros, si es un equipo multidisciplinario también, a lo mejor yo uso un poquito de software, yo uso un poquito de negocios y entonces pueden armar un equipo de diferentes carreras. Excelente, pues ahí tenemos esta invitación al Hackathon Tabasco dos mil veinticuatro. Muchísimas gracias licenciada Jessica por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Excelente, pues es momento de ir a una pausa, quédese con nosotros, todavía hay más de UCAT Noticias. Noticias 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 ¡Gracias!